Queridas hermanas, hermanos, siempre me da mucho gusto ver a todos los que vienen a la Santa Misa, pero particularmente me gusta cuando veo que una familia completa viene. Los papás, los hijos, conviviendo entre hermanos. Es maravilloso que, así como se sientan a comer seguramente a la hora de la comida, puedan participar como comunidad aquí, como familia. Y es que contar con una familia es maravilloso porque todos los miembros se sostienen unos a otros cuando hay necesidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay situaciones en que la familia se rompe o por la muerte de un papá o lamentablemente por separación o divorcio y algunos de sus miembros se ven muy desprotegidos. En la Sagrada Escritura constantemente se nos habla de los más desprotegidos por falta de una familia completa. Concretamente se nos habla de los niños huérfanos que habían perdido a sus padres, de quienes dependían totalmente, quedándose sin ningún apoyo afectivo y económico. Pero no solamente se habla de los niños, también de las viudas. Aquellas mujeres que en una época en la que la seguridad y el sostén de la casa dependía del hombre, se quedaban desprotegidas al no haber un hombre ya como esposo. Se quedaban desprotegidas y sin sustentos. Quizás las que tenían algún hijo mayor podían recibir su apoyo, pero muchas viudas tampoco tenían hijos. Por eso creo yo, Cristo se compadeció tanto de aquella viuda a la que se le murió su hijo joven, su sustento, y cuando lo iban a sepultar, él detuvo la procesión que lo llevaba al cementerio, tomó de la mano al joven y lo resucitó para devolverlo a su madre. Ese gesto muestra claramente la predilección y el acercamiento de Dios a los que más sufren, a los más abandonados, a los que no tienen sustento ni afectivo ni económico. Quizás en ese momento, al ver Jesús a aquella mujer sin esposo y ahora con el hijo muerto joven, Jesús pensó en él mismo y en su propia madre. Porque en un momento de su vida, María había perdido a José, se había quedado viuda, y después cuando crucificaran a Cristo, se quedaría también no solamente viuda, sin un hijo. Es decir, sin ningún miembro de la familia que la sostuviera en su dolor. Quizás por eso, pensando en el dolor de las viudas sin hijos, Dios entregó a María, su madre, a San Juan, el apóstol, el apóstol más joven, para que la apoyara, acompañara y cuidara como un verdadero hijo, ayudándole en lo económico, pero también en la parte afectiva. Por otra parte, la Sagrada Escritura nos presenta historias de viudas llenas de un gran amor, solidaridad y compasión, demostrando que no sólo están necesitadas de recibir mucho, sino que también pueden dar mucho. Un caso concreto es el de la historia del profeta Elías, que vivió en el siglo IX antes de Cristo. Este profeta enfrentó valientemente al rey Ahab y le hizo ver que le había fallado a Dios, porque en lugar de mantener la fe de su pueblo en el verdadero Dios, se casó con una mujer pagana que adoraba a los ídolos y les ofrecía sacrificios de niños. Y no sólo eso, sino que este rey le había permitido levantar altares a ellos, corrompiendo la fe del pueblo de Dios. Evidentemente que ante el reclamo que le hizo Elías al rey, como a su esposa, él y su esposa Jezabel se enojaron mucho y desearon su muerte, por lo que Elías tuvo que salir huyendo. Era un tiempo de sequía y la gente padecía por ello, y más una pobre viuda a la que sólo le quedaba una medida de harina y un poquito de aceite para hacer un pan y después, ya sin nada, sin esperanza, le quedaría ver morir a su hijo de hambre y morir ella también por lo mismo. Curiosamente, habiendo tantos lugares a donde Elías pudo haber llegado para recibir ayuda en aquel momento, Dios quiso que llegara a la casa de aquella viuda que no era judía y para que llegara Elías no a dar, sino para recibir. Dios sabía que aunque había poco en esa casa, eso poco sería repartido con generosidad. En la narración, el profeta Elías hasta nos llega a caer mal porque cuando la mujer le dice que apenas le queda lo necesario para hacer un pan para ella y para su hijo y después morirían, Elías, como un sinvergüenza, le dice que está bien, pero que antes haga para él un pequeñito pan. La viuda pudo haberse negado, pero quizás pensó es mejor morir haciendo el bien, compartiendo, que morir habiendo negado la ayuda. ¿Y aquella viuda qué hizo? Le hizo el panecito. ¿Cuál fue el resultado? Que Dios, que recompensa siempre la generosidad y sobre todo cuando se ayuda a sus servidores, recompensó con creces a aquella viuda haciendo que se multiplicara la harina y el aceite. Ese es el primer milagro en la Biblia en la que se habla de la multiplicación del pan. Pero fíjense que en aquella casa pasó algo aún más interesante. Quizás por la falta de nutrición, de alimento adecuado durante tanto tiempo, el hijo de la viuda se había debilitado mucho y murió. Y Dios, a través de Elías, resucitó al niño, siendo este el primer milagro de resurrección en la Biblia. Por eso a Elías se le considera de alguna manera el que anuncia lo que Cristo hará, multiplicar los panes y resucitar a los muertos. Pero ahora, uno esta historia de la viuda de Zarepta, la viuda del tiempo de Elías, una viuda no judía pero generosa, con la historia de otra viuda. Y para ubicar la situación, les recuerdo lo que hemos escuchado en los últimos domingos en el Evangelio. Antes de subir a Jerusalén, Jesús invita a sus discípulos a apartarse de la avaricia de los jefes de las naciones y centrar en la dinámica del servicio, entrar en la dinámica del servicio. Les dijo Jesús, ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero entre ustedes que sea esclavo de todos. Así lo dice el Evangelio. Ahora ya, estando en Jerusalén, Jesús denuncia la vanidad y la avaricia de los escribas, dice el Evangelio. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Fíjense, en lugar de ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, como les mandaba la ley, ellos no dudan en aprovecharse descaradamente de ellos recurriendo a una devoción ostentosa y corrupta. En contraste con la imagen que presentan los maestros de la ley, la Sagrada Escritura nos presenta hoy la generosidad de dos viudas. La primera a punto de morir por falta de alimento y apoyo de la comunidad. La segunda orando en el templo. Ambas confían más en Dios que en los bienes materiales. La primera, en medio de su carencia, demuestra su confianza y generosidad ofreciendo un pan al profeta Elías. La segunda viuda, ofreciendo su ayuda para el culto en el templo. Jesús, que estaba mirando cómo ayudaba a la gente en las alcancías, pone su mirada en esta viuda pobre que deposita dos moneditas de muy poco valor en las alcancías. Todo lo que tenía para vivir. Con esto, ella preanuncia la entrega total de Jesús. Ella es la que ofrece el mejor ejemplo que deben seguir los discípulos de Jesús. No se trata sólo de entregar algo, sino de entregarse. Esta viuda está entregando totalmente su vida a Dios. Está entregando su confianza. Por eso, esto nos obliga a preguntarnos, ¿somos capaces de dar lo necesario alguna vez en lugar de desprendernos nada más de lo que nos sobra, de lo superfluo? Tenemos ejemplos de personas que en verdad lo han dado todo. Yo creo que empezando por los papás, claro que sí. Siguiendo con muchos de ustedes que traen despensa no porque les sobre, sino porque son generosos. Y a propósito de esto, me hicieron llegar una reflexión que les comparto. esta reflexión que me enviaron dice así, Señor, tápate los ojos porque si nos miras cuando depositamos nuestra limosna durante la misa dominical, ¿quién sabe lo que dirías de nosotros? Porque sucede que muchos literalmente damos de lo que nos sobra. Es decir, el suelto que traemos en la bolsa o en el portamonedas. Porque tenemos que comprar a la salida de la iglesia un elote, unas quesadillas o para irnos a tomar un helado y no tenemos para dar esa limosna, mejor dicho, contribución que es la expresión de nuestra entrega a ti y que está destinada a cubrir los gastos del culto, hostias, vino, velas, flores y ayuda a los necesitados, al sostenimiento de algunos sacerdotes y a la ayuda de los pobres de la parroquia. Señor, tápate los ojos o abre un poco más nuestros bolsillos. Pero yo pienso que más que un problema de bolsillos es un problema de corazón cerrado. Bueno, esta reflexión me la hizo llegar una persona de la parroquia y ahora que la estoy leyendo me acordé de un chiste que no tiene nada que ver con esta parroquia, es de otras parroquias, sé que quede claro. Y dicen que se murieron las moneditas y también se murieron los billetes y resulta que cuando se mueren las moneditas llegan al cielo y pasen, 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 les dice San Pedro y llegan los billetes y San Pedro les dice ustedes no pueden pasar y los billetes se voltean a ver unos a otros y por qué dejaron de entrar las moneditas y a nosotros no y San Pedro les dice porque ustedes nunca iban a misa. Bueno, este chiste trata de hacer entender que mucha gente como dice la reflexión el sueltito ahí lo pongo un billete no, pero les digo esto es de otras parroquias porque aquí ustedes son muy generosos porque entienden la situación y porque ven la transparencia con la que hacemos aquí las cosas pero aprendamos estas dos viudas que no solamente daban se entregaban papás no le den únicamente a los hijos el dinero para sus necesidades entréguense a ellos parejas no le des a tu pareja solamente lo del gasto entrégate a ella y que los gobiernos no únicamente den una ayuda económica que realmente se acerquen a la gente sus necesidades sobre todo en la del libre tránsito la seguridad el respeto a la vida y el reconocimiento a todos como personas